Tener una casa digna es el sueño de todo nicaragüense, pero las dificultades económicas que pasan algunas personas no permiten que tengan mejores condiciones. Uno por su propio esfuerzo, construir una casa es muy difícil. Le di gracias a mi Dios y al gobierno, a la alcaldesa, porque también ella es una gran persona. Así como a Ramírez, el gobierno central entregó 13 viviendas a familias de las diferentes comunidades del municipio de San Juan de Limay en el departamento de Estelí. Cuando llovía se mojaba, teníamos que estar cambiando las cosas de un lado a otro lado para podernos estar mojando mucho. Pero ahora en adelante, gracias a Dios, no. Ahorita no, cualquiera tiene su casita y era mi sueño, miren de mis niñas. Se les ha cumplido sus sueños, se les ha hecho realidad lo que ellas realmente necesitaban. Entre las comunidades que fueron beneficiadas tenemos la comunidad de Matiares, la comunidad de Redes de Esperanza, que son puntos críticos. En invierno ellos son vulnerables. En la comunidad de Platanares y la comunidad del Diamante, que pertenece también a la comunidad de Matiares. Más de cuatro millones de córdobas, el total de las 13 viviendas construidas en el municipio de San Juan de Limay. Contar con esta vivienda ha permitido que las protagonistas tengan más seguridad y puedan impulsar un emprendimiento para salir adelante. Con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.